Oye, tú ahorita dijiste que a veces uno se metía a hablar de cosas que no sabe, ¿no? Es lo más probable. Que a veces ha ocurrido. Bueno, yo recuerdo que en los Juegos Olímpicos del 84, estaba pasando la aguja así, me pillé un programa en todo el arco, en aquel entonces, en mi la rieta Rangel. Ah, sí, sí. Estaba, creo que el difunto Armando Madrid, ¿cómo? Luis Armando. Estaba Edgar Perea Junior. Y había recién llegado aquí Alberto Agámez, para que cubriera béisbol y boxeo. Pero como estaban las olimpiadas, entonces empezaron a hablar de las competencias, y especialmente de atletismo, en 110 metros vaya, y dice mi la rieta, en 110 metros vaya, que a propósito tiene no sé cuántos obstáculos, y entonces Alberto Agámez tímidamente le dijo, bueno, Emil, no debe tener esos obstáculos que usted dice, porque si fueran así, la última valla estaría exactamente en la meta, y eso no puede ser. Y entonces mi la rieta le dijo, señor Alberto Agámez, por favor respete, usted sabe de béisbol y de boxeo, pero de atletismo soy yo. Y Alberto se quedó así, sorprendido y callado. A ese mi la rieta le decían pellejito. Este hombre atrevido. Cuando ya mi la rieta terminó de dar su disertación, Alberto entra y dice, Emil, quiero decirle a usted que yo fui atleta. Y fui campeón nacional. Y precisamente en 110 metros vaya, por eso le estoy iniciando. Sí, a todos alguna vez en la radio nos ha ocurrido eso, creemos saber, o por lo menos tenemos alguna idea, y empezamos a dictar la cátedra y tal, pero con una seguridad glamurosa, sin ponernos ni siquiera rosada. El problema de las mujeres es la curiosidad, siempre se friegan por la curiosidad. Ay, ¿cómo será por dentro? Yo he visto una publicación de revistas semana donde me decían que Faustina Ospeda se da con bastón de mando. Parece ser que a mí me dijeron que le hicieron un Photoshop para poderlo vender, porque al principio el público en Italia no le creía mucho, entonces le hicieron un Photoshop. Pepe, tú te puedes poner un Photoshop y un alargo. Mira, en este momento el pelo te lo alarga. Si quieres alargue, te venden alargue. Si quieres alargue de manos, te alargue. El mito ese alargue de los negros es puro cuento. El tercer cargador. Yo me pongo ahí en el Photoshop, tú quieres salir. Hay personas que vibran con la vaina esa. Pero ahora te pueden alargar todo. Los ojos te lo pueden poner. Te lo pueden poner más largo. ¿Cómo es la cuestión de la curiosidad de las mujeres? La mayor parte de las mujeres quedan embarazadas por curiosidad. O por ir o por voz. Mira, a ver, es que eso que tú dices tiene un gran porcentaje de verdad. Pero júralo porque ahí es. No, pero mira. Esa cosa es creíble. Hay un cuento de una señora que llama a la policía y dice, mire que llamo aquí para quejarme que el tipo que vive allá enfrente se pone todos los días desnudo ahí en la ventana. Y entonces, venga para que lo metan en cintura y tal y tal. Y llegó la policía. ¿Dónde está el tipo que se asoma desnudo en la ventana? Mira, aquel que está allá enfrente. Y la policía mira y dice, oye señora, pero él nada más está desnudo de la cintura hacia arriba. Para abajo no se ve porque la pared no deja. Dice, móntese en este banquito para que lo vean. Oye, qué bárbara ella. Oye, ¿qué hacemos con este mundo? El mundo de la curiosidad lo vengo diciendo. Lo vengo diciendo. Voy a cambiar un poquito el tema porque ahora en el carnaval me han contado historias. Por ejemplo, alguien me dijo, tú quieres conocer el individuo que comienza ya su carrera de gay. Bueno, lástima que no ha llegado Lilo Light, que él conoce más o menos eso. El primer acto es que el pelado primer acto es que se decoloran el pelo, se lo pasan de negro a amarillo. Cuando ya tú ves a un man que tiene que el pelo amarillo. Aguanta el viaje. Aguanta el viaje. ¿Por qué te vas a meter conmigo? Parece que tú naciste con el pelo amarillo. Estoy hablando de gente que nace con el pelo negro y se lo decolora. Se lo tiñó de fusia en una época. Pero eso fue un comercial, un billete. Se ganó. Ese es el primer paso. Pepe, y te lo digo porque estoy todo día, he visto unos amigos de pelo amarillo. Guerra, ese es el nombre. Pube, tú naciste tu naciste con el pelo amarillo. Pero cuando tú tienes el pelo negro y de pronto y que con el pelo amarillo bueno ahora yo no digo que eso sea malo mal hecho no 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 sino que es un hecho que ese es el primer síntoma si cada quien tiene derecho a manejar y el aretico y así sucesivamente estaba convenciendo de que se pusiera un aretico no sé qué opinión tienes tú de los del hombre con arete yo tengo una frase que la he cogido en toda mi vida que dice hombre que se deja perforar un agujero explica bien la vaina hombre que se deja perforar o no se deja hacer un agujero o una perforación en una parte de una parte de su cuerpo hombre que es susceptible a una perforación mayor lo que tú quieres decir solo eso se lo he escuchado yo muchas veces se lo he escuchado muchas veces al barrio de los mismos lo dice bien crudamente pero sí sí hombre que se deja perforar la oreja hay que hacer una letanía hay que hacer una letanía y hay que hay que bajar el grado de plevedad que tenga la vaina para hacerlo radial si no no podemos decir a ver usted acuerda que en época de brisa la gente decía sopla brisa porque las mujeres usaban la falda con medio fondo pero hoy en día que mujer usa falda yo y vestidos no no pero muy pocas muy pocas y la está creciendo la la niña con y trajo su cortina digo su falda ayer está creciendo la moda de las mujeres sin panties parece ser que es más cómodo es más económico también puede ser un poco más erótica tú sabes que las mujeres cada vez más agresivas no y una una ama el fíjate que muchas mujeres que no dan puntas se quedan se quedan estoy quedada eso es todo el tiempo eso crees tú varias amigas que yo conocí que usaba mucho y se quedan eso claro no das puntas claro porque me ven claro fíjate en cambio había otra que era un poco mostrona para decirlo de alguna forma y entonces yo le dije yo le dije yo voy acá tú porque haces esas cosas mercancía que no se ve no se ve cuánto pagan ahora para mostrar la mercancía en los están esos es que en los supermercados los productos que están en la entrada las puntas de góndola paga más que las empresas que están allá al fondo pero una vez hablando de mujeres que no se han casado ya una mujer casada no puede salir a mostrar su vaina y darle ni a vender porque no hay algo en el club alemán nos pasó un episodio una vez en el club alemán nos pasó un episodio estábamos ahí sentados un vestido largo dice ay se me olvidó ponerme los pantis lo hizo a ver esa cara de infiel que tienes tú un comercial del carajo por ejemplo el cerrucho todo el mundo debe estar planchando billete cambió el cerrucho por una plancha planchadores de billete hoy Lucho Torre encabeza la lista a ver si planchando billete antes era como se llama arteta si arteta sea un festival de porro aquí cerquita y entonces un poco de billete arrugado así que venían de la sabana el porro güey si la porro güey a ver le cuento una anécdota que me pasó el día domingo le pasó venía yo en el bus de donde una tía y se han montado dos personas dos chicos del género urbano y no que van a dar mis canciones llegó uno y yo vamos a terminar el cerrucho y eso fue una locura en el bus hasta tú que eres me considera que eso es pecado se bajó no es que el chico tiene un micrófono y yo lo voy cantando normal cuando yo veo que hace así coge el micrófono vale yo canté en el bus todo pasa pero esto se metió tanto esa música en la gente que fuera fue la canción del carnaval en cualquier día donde tú llegabas era el cerrucho en la canción fue tan fuerte y como decía el señor Pepe en estos en estos días decía acerca de que podría ser usada en las campañas políticas por ahí también vi en ese en ese punto así hay un cerrucho pero no tanto pero no mucho hay una con un comercial que dice este con José Marenco abraza y si está inventando que eso lo publiqué yo de un político que no sé de dónde es el apellido Borja y él puso en su su afiche dice así con Borja el consejo no habrá cerrucho y si hay no es mucho no será mucho Marenco que no me que no me quería creer en diciembre que iba a ser la canción pero que no habrá cerrucho pero Marenco no me creía que en diciembre le dije va a ser la canción del carnaval recuerda que no la conoce nadie ejaculate y y y y y y y Gracias por ver el video.